Bien, Saúl el Canelo Álvarez, ¿cómo fue? En el 2015, victoria primero ante James Kirkland por la vía del knockout, para muchos el knockout del año, esto fue en Houston, y luego en noviembre la pelea por el título mundial de peso mediano ante Miguel Cotto, victoria por puntos para el peleador mexicano, esto fue en Las Vegas, un buen 2015 para el Canelo Álvarez, para muchos el peleador del año, para muchas entidades de análisis boxístico, incluyendo Juan Manuel, un servidor, fue el peleador del año, el Canelo, pero también otros tienen sus puntos de vista. Vamos a ver qué le depara en el 2016 al Canelo Álvarez, por lo pronto hay algunos rivales que se empiezan a manejar, se escuchó mucho el nombre de David Lemieux, Juan Manuel, este hombre que fue noqueado en su momento por el Veneno Rubio, luego por Gennady Golovkin, parece que Lemieux ya no es opción, y ahora se empieza a hablar de Willy Monroe Jr., elemento que lo hemos tenido a través de ESPN, que lo vimos pelear ante Gennady Golovkin, que ofreció más o menos resistencia, corriendo mucho, boxeando a la distancia, y el otro, pues Gabriel Rosado, el peleador puertorriqueño, que tiene muchas derrotas consecutivas, pero siempre competitivo. Fíjate que peleas importantes para el Canelo Álvarez en este año, 2016, peleas en las cuales yo creo que antes de enfrentar a Golovkin, quieren que hacer o que haga una pelea o dos peleas más para el peleador mexicano, pero de alguna manera la gente ya lo quiere ver con Triple G, Gennady Golovkin, que es la pelea que se espera, que incluso Golovkin es el retador oficial al campeonato de la división de peso medio, en la cual... ¿Está listo, Juan? ¿El Canelo? ¿Está listo? Yo creo que está listo, tiene las posibilidades de poder hacer una pelea competitiva, una pelea muy buena, pareja, a Gennady Golovkin. Golovkin es un peleador muy frontal, un peleador que le gusta mucho el intercambio de golpes, y esto es un factor importante para el Canelo Álvarez, porque Canelo Álvarez es un peleador que no va a fajarse, es un peleador que está en la zona corta, que maneja bien la velocidad, que maneja muy bien la cintura, pero hay que esperar. Golovkin es un peleador que aunque le pegues con tubo, ahí va adelante, adelante. Entonces, yo creo que es una pelea difícil para el Canelo Álvarez, pero de alguna manera se tiene que dar. Siempre se dice que para ser el mejor tienes que enfrentar el mejor en cada división, y el mejor ahorita en la actualidad en esa división, como campeón es el Canelo Álvarez, pero está Golovkin. Sí, de alguna manera se ha comprado la espera para Gennady Golovkin, para no estar disputando el título mundial absoluto, se le está indemnizando combate tras combate para mantenerlo a un lado, mientras otros son los campeones o disputan el título mundial. Bueno, ya veremos, Golovkin ya parece que va a enfrentar a Billy Joe Saunders, este campeón del mundo peso británico, peso mediano británico. Yo veo muy superior a Golovkin sobre Billy Joe Saunders, y veo muy superior al Canelo Álvarez ante Monroe o ante Gabriel Rosado. Creo que los dos pudieran tener combates no fáciles, pero sí accesibles para pensar en que pudieran llegar con este invicto a enfrentarse. Sí, claro, tienen que esperar a la victoria, porque si alguno de los dos pierde, pues esa pelea en la cual la gente está interesada, pues se viene abajo. Entonces quieren ponerle no un rival tan difícil, no un rival muy fuerte, pues para que esa pelea entre el Canelo Álvarez y Golovkin se lleve a cabo. Y yo creo que los aficionados están esperando esa pelea para este mismo 2016. No tiene que pasar de este año, porque posiblemente se puede enfriar. Sí, la gente la quiere ya, la gente del Canelo la quiere para el próximo año, el Canelo Álvarez la quiere para 2016. No sabemos si el peleador mexicano vaya a estar listo para enfrentar a Kennedy Golovkin en septiembre, no sabemos si cuadren las fechas, si así lo pretenda Golden Boy Promotions. De entrada hay algunos rivales ahí en la lista, en el papel, a ver qué dice Oscar de la Hoya, pero quiere el combate Canelo, lo quiere Golovkin, en su momento fue un problema el peso, y dice Golovkin que bueno, tiene algunos meses el Canelo para subir a 160 libras, el límite de la división.